No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas no matábamos Comprado trabajando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Pásate listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cubana llega a París Llámate al ruso que vaga en los kilos de oro Que llega a la calle a Brasil Ella dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas no matábamos Keep up with me, man Ozuna, Ozuna, my man Ozuna A comer Austin, baby Haces como es Khrushcheva Ahora dice Ahora dice A comer Gracias.